El parte meteorológico del servicio. A ver, ¿qué dice para las próximas horas? Vamos. Bueno, 20 grados la temperatura a esta hora, el cielo está despejado, humedad 55%. Hay alerta por vientos fuertes con ráfagas para el centro y norte de Córdoba. Es un parte que se va a actualizar a las 12.30 horas. Y también hay una alerta por tormentas fuertes para el sur de Córdoba, un parte que se va a actualizar a las 10.30 horas. 30 grados la máxima para hoy. Tiempo bueno, cielo despejado, desmejorando por la noche. Mañana máxima de 22, solamente mínima de 13, cielo parcialmente nublado. El día jueves repunta un poco, máxima de 25. Para el viernes, 30 grados la máxima. Bueno, a ver, para jubilados nacionales, ¿qué noticias tenemos? Cobran hoy beneficiarios cuyos saberes no superen los 9.816 pesos, terminados en 6. Muy bien, la Asignación Universal por Hijo. Hoy cobran los que terminan en 9. En 9, bueno. Vamos a atención a darle esta información. Es el pago extra de la Asignación Universal. Hoy cobran los que terminan en 8 y en 9. Bueno, a ver, algo más de... Asignación por embarazo, cobran los que terminan en 9. Bueno, seguimos. Atención al móvil sanitario, ¿eh? Esto es para las mascotas. Hasta el viernes 28 de septiembre estará en Barrio Marquesa, Nexo, Centro de Salud número 60, calle del Molino, 1081. Bueno, el Estado en tu barrio, a ver, ¿dónde estará? Del 18 al 21 de septiembre, el Estado en tu barrio se instalará en Plaza Farmán, ubicada en calle González, Alvarra Sin y Aviador Richardson de Barrio San Roque. Bueno, muy bien, hay algunas cositas de servicio. Quiero informarle...